María Camila Salcedo Soto, Subdirectora de Proyectos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Nos encontramos en la calle 63 de Itagüí. Mediante convenio interadministrativo con el municipio, estamos realizando las obras y ejecución de mejoramiento de vía. Estamos trabajando en 1.6 kilómetros de andenes y además en 2.2 kilómetros de mejoramiento vial en ambos sentidos. Los aportes del Área Metropolitana para este convenio interadministrativo son cercanos a los 6 mil millones de pesos y con esto queremos mejorar la movilidad entre el municipio de Envigado y el municipio de Itagüí.